¡Ahora sí! ¡Aquí está! ¡Tu princesa de las barranditas! ¡Maxi! ¡Y para mi quinta del centro del Perú! ¡Ajá! ¡Gracia Volcano! ¡Conca! ¡Una! ¡Osclarosa! ¡Un! ¡El estilo! ¡Arancino! ¡Para ti! ¡Y dices sí! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? No sé, no sé, ¿qué tienes tú? Hablas de mí, criticas de mí, como si yo fuera malambo ¡Maxi! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? No sé, no sé, ¿qué tienes tú? Hablas de mí, criticas de mí, como si yo fuera malambo Mentiroso y bambarrón, todo el tiempo así serás Atrelando mucho de mí, todo, 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 todo Mentiroso y bambarrón, todo el tiempo así serás Atrelando mucho de mí, todo, 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 todo Baila, baila, goza, goza Y para todos los mentirosos, como tú, como tú Para los fanfarrones también, así como tú comprenderás ¡No se queda, no se queda! ¡Vamos, princesa! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? No sé, no sé, ¿qué tienes tú? Hablas de mí, criticas de mí, como si yo fuera malambo Mentiroso y bambarrón, todo el tiempo así serás Atrelando mucho de mí, todo, 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 todo Mentiroso y bambarrón, todo el tiempo así serás Atrelando mucho de mí, todo, 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 todo Zapatea, 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 zapatea Y para mi gente de Cauta, ahí están Arriba el conciencio La gente de esa tipo Toda la vida es libre Sin ver más a panfarrón, saco largo en el club Mentiroso y bambarrón, así siempre serás tú Sin ver más a panfarrón, saco largo en el club Mentiroso y bambarrón, así siempre serás tú ¡Vamos, sin vergüenza! ¡Bambarrón, ¿no? ¡Ya te conozco, ya te conozco! ¡Vamos! ¡Ya te conozco, ya te conozco! ¡Y es el grupo dulzura! Sin ver más a panfarrón, saco largo en el club Mentiroso y bambarrón, así siempre serás tú Sin ver más a panfarrón, saco largo en el club Mentiroso y bambarrón, así siempre serás tú ¡Oh, Mati! ¡Esta, esta! ¡Esta, esta! ¡Esta, zampatío! ¡Y ahí va llenando! La gente de Chupoca Lo saco largo hasta aquí ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Esta, esta vueltecita! Los sombritos, los sombritos ¡Vaya! 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 ¡Aquí! ¡Santa Ana de Tuzzi! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ja! ¡Aquí! ¡Y es el mismo duro! ¡Luna! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ese es zapateo, niña bonita! ¡Pa! 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 ¡Ja! ¡Indiscutiblemente! ¡Vox y la princesa Diana Coqueduana!